Advertencia. Antes de hacerle cualquier modificación a tu GTA San Andreas, crea una copia de seguridad para evitar cualquier error o incompatibilidad que pueda surgir. ¿Qué tal gente de Youtube? El día de hoy les traigo un nuevo video en el que les enseñaré a instalar uno de los mods más usados y conocidos del GTA San Andreas, les hablo del menú de trampas. Este mod nos permitirá cambiar y ajustar varias cosas del juego, ya sea tener armas, aparecer vehículos, tener dinero infinito, salud al máximo, etc. Así que no me enrollo más y les muestro de mejor manera el mod. No sin antes decirles que si les gusta mi contenido, apreciaría que le dieran al botón me gusta y se suscriban si es que quieren más mods para su GTA. Pues bien, para activar el mod es muy fácil, deberán presionar las teclas control y la tecla C, y se les desplegará el menú, y como pueden apreciar, hay bastantes trucos con los que pueden interactuar. El primero es el de armas, aquí podrán elegir cualquier arma que quieran del juego sin necesidad de comprarla en una munación. También podrán elegir si no quieren tener habilidad con armas, o bien, si quieren las habilidades de gánster o asesino. De igual forma podrán tener la munición al máximo, munición infinita o si lo prefieren, elegir la cantidad específica de balas. La siguiente opción es la del clima, al presionar sobre él, con las teclas de izquierda y derecha irán cambiando de clima, solo que conmigo no funcionó, probablemente deba mapear las teclas para que funcione correctamente, pero la utilidad de este, es para elegir que clima quieren. El siguiente es para modificar el nivel de búsqueda, si quieren elegir entre 1 y 6 estrellas, o también, si quieren quitarse el nivel de búsqueda, si quieren que nunca los busquen, o si quieren bloquear su nivel de búsqueda. La siguiente opción es para cambiar la velocidad del juego, aquí pueden elegir entre poner una velocidad rápida, o poner una velocidad más lenta. La siguiente opción es para modificar a los peatones, si quieres que te ataquen, que tengan armas, que tengan lanza cohetes, AK-47, o que simplemente no haya peatones. El siguiente es de trucos para tu vehículo, y aquí puedes elegir entre reparar tu coche, hacerlo invencible, ponerle nitro, cambiarle los colores, hacerlo más pesado, que pueda volar, tener conducción perfecta, que se pueda manejar en el agua, etc. El siguiente te servirá para aparecer vehículos, y podrás elegir cualquier auto que exista en el GTA, no importa cuál, con este mod podrás aparecerlo. El siguiente son trucos para el jugador, y de los trucos que hay podrás poner tu blindaje y vida al máximo, mejorar tus estadísticas, tener salud infinita, correr infinito, nunca tener hambre, y también elegir el estilo de pelea de tu CJ. El siguiente son trucos de tráfico, aquí podrás hacer autos invisibles, que siempre haya luz verde, que los conductores sean agresivos, etc. etc. El siguiente son trucos de bandas, puedes hacer que hayan bandas en las tres ciudades, aparecer balas, vagos, etc. Y finalmente tenemos las opciones en las que podremos guardar la partida en el lugar que sea, teletransportarse al lugar en el que tenemos el marcador, desbloquear todas las islas, mantener las armas al morir, tener el jetpack, elegir cualquier misión del juego, tomar una captura de pantalla, un selector de skins, y acceder a todos los interiores. En fin, pasemos a la instalación de este mod. Para instalar el mod será muy sencillo, simplemente deberán ir a la descripción del video, y descargar el mod subido por Mediafile. Al hacerlo ubicaremos la carpeta de nuestro GTA, para ello buscamos el acceso directo, le damos clic derecho y presionamos en abrir ubicación del archivo, y para mayor comodidad movemos a la derecha esa carpeta. Ahora nos iremos al lugar en el que se descargó el mod y lo extraemos. Ahora entramos a la carpeta que nos deja. Dentro de esta veremos otra, y al entrar simplemente copiaremos y pegaremos estos archivos en la carpeta Cleo de su GTA. Si no tienen el Cleo instalado, arriba a la derecha verán un video para instalarlo, y listo, esa es toda la instalación. En fin, si este video les sirvió y les funcionó por favor indíquenlo con su pulgar arriba, y suscríbanse para que no se pierdan nada de lo que suba. Gracias por ver el video. ¡Gracias!